Pese a la oposición de activistas, el gobierno estatal anunció que antes de que termine la actual administración, será construido un paso deprimido en las cercanías del Auditorio Guelaguetza. La obra fungirá como punto de retorno al centro de la ciudad y estará a cargo de la constructora Trena, la misma que realiza las remodelaciones del Auditorio Guelaguetza, entre ellas el estacionamiento y su cuestionado puente peatonal. En este momento sí, nada más estamos revisando el tiempo y revisando con las autoridades para ver su seguimiento. ¿Cuándo comenzaría este? Deberíamos determinarlo antes de que concluya la administración. Tú retornarías del extremo del centro regresando hacia el centro, obviamente eran los dos extremos, pero ya no hay tiempo para poderlo hacer por tanta negativa. Obviamente eso ha retrasado las licencias y pues estamos valorando el hacer una primera etapa únicamente para poder concluir la obra que quede funcionando. Según informes tanto de la empresa como del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico de Oaxaca, el proyecto comenzará una vez que terminen las fiestas de los lunes del cerro. Posterior a las fiestas de Guelaguetza se iniciará ya la obra que mencionan del paso inferior y desde luego puntualmente creo y yo les reitero ahí que podamos volver a vernos para que en función de un calendario de obra, de la obra que tendrá este paso inferior, podamos informar debidamente a la ciudadanía cuál es el proceso de esta obra. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.